En directo desde San Andrés Ciutatillo Fui'ret solito como el en la tarpita Que se sumé a las palestras Para hacer mis alentrán Me hago tarde en trabajo Los patarracos, y verdad Yo también fui pajarito Antes con ellos volaban Se estropea la patrura Para debilizar el plan Como nomás me esperaba Me aparito de su parrida La camina sacó el sol Y a tus rayas empervadas Quien recibo que el sol Mi nombre no dice nada Soy el perrón de guajata De aquella clica pesada Ahorabando saludos a la famina Bautista Y a tus grandes amigos y camaradas De los ranchos Juárez Antes tenía mucha gente Segunda que me cuidara Siempre me dejaron No más de broma me llevaban 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 a su familia, que quiere ser que por un filo, podrán llegar hasta arriba. Y por el canto siempre se va a bailar en este cañón. Solísmo en este mundo, cuando me trajo un padre, la mera caipa entre sale, y no necesita a nadie.